Te saluda Gaby Natale, periodista y empresaria con excelentes noticias, porque me he unido a la Gran Plaza y a la Cámara de Comercio Hispana de Fort Worth para traer un seminario absolutamente gratuito para todos los emprendedores y soñadores del área que quieren comenzar o hacer crecer su negocio. Te espero el 29 de enero a las 5 de la tarde en la Gran Plaza de Fort Worth para más informaciones en este link. ¡Gracias!